En esta conferencia de prensa... El Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario y el Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, se pronunciaron este viernes en contra del Decreto Legislativo Nº 642, que contiene una ley transitoria con medidas dirigidas a financiar al sector agropecuario de El Salvador. El pasado 21 de mayo, los diputados aprobaron dicha ley con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria ante la emergencia nacional por COVID-19, según dijeron. La banca estatal considera que el decreto no cuenta con estudios técnicos que garanticen la estabilidad y funcionamiento de las instituciones que la conforman. Si por decreto nos ordenan que demos líneas de crédito de avión al 5% resolviéndolo en 5 días, eso es inaplicable, decía yo. O sea, el decreto no se puede salvar. Pero si buscamos la misma seguridad alimentaria a través de un fideicomiso que va a financiar un plan nacional de seguridad alimentaria, que esté estructurado con cada una de las informaciones, cuántas manzanas se van a cultivar, de qué granos, de qué hortalizas, en leche, en ganado, en pesca, en esto, es una cosa integral. La presidenta del Banco Hipotecario de El Salvador, Selena Padilla, lamentó el actuar de los parlamentarios y recordó a los diputados que el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario y Bandesal, no son los únicos en el rubro. Nosotros captamos fondos del público, de particulares, de personas naturales, al igual que la banca privada. Este principio de igualdad fue gravemente violado o no tomado en consideración en este decreto de ley. Los representantes de la banca estatal aseguraron que el Ejecutivo está gestionando nuevas propuestas de financiamiento para el agro que serán llevadas a la Asamblea Legislativa. Según dijeron, estas nuevas medidas están consensuadas y ratificadas por expertos en la materia. De ser aprobadas por el Pleno, sería beneficioso para ambas partes, ya que se toma en cuenta a la banca como tal y a los clientes que hacen uso de ella.